Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Qué tal profesor? Buenas noches con profesora de TUVN. Hoy una comunión total, debería ahora quedarte cinco minutos firmando playas con los funcionados. Te decían y te agradecían por lo que estás haciendo con el equipo. Ya esta es una realidad, ya hoy hay que poner a Toluca como un serio contendiente por todos los argumentos que ha demostrado en este torneo. Buenas noches. Bueno, primero ellos son lo que es más valioso en un club de fútbol es la afición. En un equipo son los jugadores, pero en un club de fútbol es la afición. Sin afición ningún club tiene sentido. Y ellos en casa afuera como hoy nos ayudan, nos apoyan. En los momentos menos buenos ahí están y eso no tiene precio porque los chicos también saben que cuando jugamos fuera tenemos un apoyo increíble. Entonces, para ellos siempre las victorias son para ellos y obviamente nuestra responsabilidad de también cuando podemos poderles dar ese cariño de una firma, de una foto. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui aficionado, muy enfermo de niño. Y lo que yo lloraba por un autógrafo de un jugador. Entonces, sé muy como había fotos en ese tiempo, ya soy un poco viejito. Pero lo que yo valoraba de tener un autógrafo, una playera de un jugador que era tan raro en ese tiempo. Entonces, yo tengo memoria, intento tener memoria y valorar exactamente. Lo importante que es cuando uno de nosotros les puede ayudar con una foto, con una firma, etc. Con unas palabras. Después, lo que yo estoy haciendo, lo que está haciendo mucha gente. Primero los jugadores, lo que ellos están haciendo. Porque, repito, son lo más importante de todo este proceso dentro de la cancha. Después, conmigo y no por detrás de mí, pero conmigo está mucha gente. Cuerpo técnico, staff, toda la gente que trabaja todos los días con los jugadores que les permite tener las mejores condiciones para trabajar. Entonces, es un trabajo de mucha gente. Y cuando a veces, no, es de Renato, es este entrenador contra aquel. No, son, son, los clubes juegan unos contra los otros y los clubes son las personas. Entonces, eso yo valoro muchísimo. Y la labor de lo que estamos haciendo tiene un nombre. Jugadores. Esa es la labor principal. Y ellos, pues hoy, otra vez, en un partido durísimo, en una cancha muy difícil, muy difícil, han hecho otra vez un trabajo buenísimo. Momentos de gran calidad, otros ni tanto, pero obviamente, como yo siempre digo, y algunas personas no entienden, hay un adversario del otro lado que también juega y merece respeto. Especial por el trabajo de Eduardo. Cuando se habla tanto de técnicos mexicanos, miren el trabajo que Eduardo está haciendo aquí. El año pasado, lo que él ha hecho. Y a veces miramos, no, miramos los resultados, pero mira lo que muchos entrenadores tienen a su disposición. Muchas veces es hacer mucho con poco. Con poco no digo que es la calidad de los jugadores, es comparado con lo que tienen otros. La plantilla de hoy de Toluca es incomparable en cuestiones de valor y experiencia con la plantilla de Mecanso. Entonces, valorar también lo difícil que Eduardo nos pone en los partidos. No me olvido del 3 a 3 del último torneo aquí en el final. Y siempre duro, siempre duro, siempre equipos que están ordenados, que saben lo que hacen. Y ese es el mejor egoje que puedes hacer a un entrenador, que es mexicano. Que es mexicano cuando tanto se habla de los extranjeros, pues que es mexicano. Y yo no veo esto por nacionalidades, en realidad. No veo por banderas, veo por competencia. Y hay competencia en casi todos los países. Por eso, contento por la victoria. Un partido que yo tenía mucho respeto por este partido, por dos cosas. Primero, por el último resultado. 5-0, ¿sabes cómo es gestionado? A veces estas cabezas de los jugadores. Y después por el adversario que veníamos a visitar en una cancha en un edificio. Muy contento, en realidad. Y sabes que desde el primer minuto nunca me escondí. Nunca dejé de decir que éramos candidatos a ganar este título. Somos candidatos. Pero en el inicio tú hablas. Pero después es la cancha que edita las reglas y que dice si eres o no. Porque esto es querer ser campeón. Hay muchos que dispuestos están a hacer las cosas para salir campeón. Esa es otra cosa. Y los chicos lo están haciendo muy bien. También, repito, somos candidatos. No estamos obligados a salir campeones. Porque hay más equipos de nuestra carrera. Sí, te pregunto, saludamos a Jesús que estaba de Irán y Estado de México. Adelante. Gracias, Mauricio. Profesor, buenas noches. Aquí, aquí. Hola. Hoy se cumple... Sí, gracias. Con una amplia cuota de minutos en la regla del menor que Toluca traía como esa pequeña carga. Y se cumple en esta amplia. Pero lo importante es que los chavos no desentonan. Es decir, pese a entrar por esta obligatoriedad, parece que se estuvieran ganando esas oportunidades en la cancha. No, a ver, si trabajas con ellos todos los días y miras para la exigencia de un Toluca para salir campeón, hay algunas cosas en que ellos desentonan. Esa es la verdad. Pero, pero, cuando empezaste a ser periodista no eras el mismo periodista que eres hoy. La experiencia, la continuidad del trabajo te ha dado lo que eres hoy como periodista. Entonces, eso pasa con los chicos también. Y obviamente que cuando ponemos chicos tenemos que estar preparados para las cosas buenas que ellos tienen. La irreverencia, la juventud, el querer, es la oportunidad. Pero también, a veces ese querer te saca cerebro, te da más voluntad, te da más emoción que cerebro. Y eso muchas veces te lleva a que ellos cometan errores. Lo importante es que ellos perciban los errores que cometen o los corrijan. Y eso es evolución. Y aquí estamos nosotros para trabajar. Por lo tanto, es una gestión que la teníamos desde el primer momento. Fuimos, había diferentes caminos para elegir cómo hacer, cumplir esta regla. Fuimos por este, nos está saliendo bien también porque los otros más experientes también ayudan. La experiencia, la calidad. Cuando entras para un grupo o para un once donde tienen mucha experiencia de calidad, las cosas se quedan más fáciles porque ellos sacó a plan mejor. Vamos a cumplir la regla, eso yo lo he dicho hace mucho tiempo. Vamos a cumplir la regla. Y voy a decir, por la milionésima vez que no estoy contra la regla. Sigue se preguntando primero y medio, por favor. ¿Qué tal, profe? Isaac Flores, para Entra Tabasquilientes. Profe, justo comenta lo que pasó en febrero de este mismo año, en el torneo pasado, ese 3-3. Y hoy es otra totalmente distinta. Un equipo, un toroca muy dominante, que aprovecha las oportunidades y que cierra el partido de una manera muy, muy bien. ¿Qué sensaciones tiene, profe? ¿Y qué fallas se encuentra que podrían mejorar para próximos partidos? Isaac, ¿cómo estás? Sí, sí, es verdad. Hoy por hoy hemos sido lo que no hemos sido en algunos partidos. Esos partidos que generamos, generamos, generamos y no tenemos esa contundencia. Hoy tuvimos, casi las primeras llegadas han sido de gol. Y esa contundencia obviamente nos deja más, te deja el partido ya de otra forma. Y después es saber manejar el partido con inteligencia. Lo que no me gustó fue que algunas veces puedes manejar mejor el balón, prolongar tus posesiones y pierdes balones a veces de forma un poco precipitada, sin necesidad de eso. Por la calidad técnica y táctica que ellos tienen de percibir el juego. Entonces a veces hay que manejar mejor esto. Es verdad que también cuando empiezas a poner chicos y Anderson, que aún está un poco fuera de lo que nosotros queremos, obviamente el equipo gana unas cosas pero pierde otras. Entonces por ahí la posesión tiene mucho que ver con la ubicación de mis jugadores, donde deben estar ubicados. Y donde deben ubicarse para o recibir balones o para fijar o poner en dudas las marcaciones adversarias. En especial cuando circulamos el balón por detrás. Y hay que saber tener paciencia y esperar por el balón. Y eso, pedir eso a un jugador lleva mucho trabajo porque ellos todos quieren tocar el balón. Pero si tocas en el balón más o menos 3 minutos por partido, imagina lo que tienes que hacer en los otros 93 o 94 del partido. Ahí tienes que trabajar con ellos. Y esa posesión a veces nos hace perder el balón y dar opciones al rival y en eso tenemos que mejorar. Y hoy me quedo con el tema del gol que sufrimos. Pero bueno, marcamos 3. Fue por la parte positiva. Es en realidad podríamos haber evitado. Pero obviamente tenemos que respetar el trabajo de Mecaccia y el gol. Es una jugada muy bonita. Entonces darle mérito también a ellos. Muchas gracias, profesor. Siguiente, preguntándole en medio, por favor. ¿Qué tal, profesor? Aquí Pedro Reyes de Grupo Radio Fórmula. Recuerdo 3 partidos en el CACSA. Tuvo complicaciones por juego interior. Tuve contra San José, Fakes, Cruz Azul, Chivas. Quisiera saber si desde su perspectiva el juego interior es lo que más daño le causa a Mecaccia. El mayor malestar. Sobre todo porque yo noté que, por ejemplo, Juan Pablo Domínguez y Gallardo jugaban por carreras interiores. ¿Puedes comentar un poquito su plan de juego para el día de hoy? Bueno, el plan de juego tiene que ver con, como te digo, ubicaciones importantes para que el adversario tenga dudas en las marcaciones. En los jugadores en especial que están más adelantados. Y después, a partir de atrás, generar superioridades. Y ahí hoy tampoco la hierba no ayudaba. La cancha no estaba muy buena. Y salir a jugar de atrás, aprovechando la ventaja numérica que da golpe, para traer marcaciones no nos ayudó muchísimo. Y jugamos más largo que lo normal, pero la cancha tenía partes donde estaba pintada. Tal vez en la televisión parezca una hierba muy buena, pero estaba pintada y muy irregular. Entonces, después del calentamiento, la idea fue también arriesgar lo que fuera necesario. A ver, si tú tienes una buena ubicación en la cancha, tú puedes mover el adversario para entrar por dentro y para entrar por fuera. A ver, a veces no digo que sea el juego interior, me hablabas del juego interior defensivo de la cancha, ¿es eso? Sí, pero... A ver, si ellos cierran por dentro y tú sabes lo que estás haciendo, vas a entrar por fuera. Y si ellos te entiendan cerrar por fuera, vas a entrar por dentro. Esto es, como se dice en mi país, el juego del gato y del ratón. Y aquí es en esto. Pero para que esto pase, muchas veces en defensas más encerradas, tú tienes que mover lo que contestaba tu colega. Mover el balón con criterio, pero con tiempo y con paciencia. Y eso te hace, al final de algunas circulaciones y de algunos pases, te empieza a hacer mover el bloque. Y es ahí que tienes que percibir cuándo y por dónde tienes que entrar. No creo que el pecado de Necarcha sea el juego interior, porque incluso ellos ponen una línea de cinco y casi tres jugadores por delante de esa línea de cinco. Que puede ser ofensiva cuando tienen el balón, pero que quien quiere proponer termina por estar encerrado. Por eso yo decirte, para desbloquear este tipo de organizaciones tienes que tener paciencia y circular el balón. Creo que el mérito que mi equipo tiene, y si vas a ver los goles que hacemos, hacemos goles por dentro y hacemos goles por fuera. El balón llega al último pase por dentro o también llega por fuera. Y es eso que yo quiero. Cuanto más imprevisible sea mi equipo atacando, más difícil será de defender. Entonces, por dentro o por fuera, ellos saben cómo queremos hacer las cosas. Creo que cuando lo hacemos bien se queda difícil, no solamente para Necarcha, sino para otros equipos, porque tenemos el número de goles que tenemos. ¿Entiendes? Y como tenemos el número de goles que tenemos, ahora va a ser malito, porque muy dependientes de Paulinho nosotros. ¿Cuántos goles tenemos? Paulinho tiene diez. Y nosotros tenemos, ya no, pero perdí la cuenta, dependientes de Paulinho. El año es el gelado. El torneo pasado fuimos el mejor ataque de la fase regular, nos daba Paulinho. Que mucha gente hacía goles, como sigue haciendo gente, mucha gente goles. A ver si mañana nos dicen que estamos dependientes de Paulinho. Adelante, por favor. Yo me pregunto, en cinco de la noche, Sergio y luego del táctico. Justamente, ¿quién es usted? Y me ibas a preguntar eso. Sí, justamente del tema ángulo del que se nota. Los goles es un jugador distinto. Quiero preguntarle primero por el cambio y por qué quiso sacarlo. Y otra pregunta referente a ese Isarias Violante. Me parece una de las revelaciones del torneo. Usted ha entrenado a jugadores como Bernardo Silva, João Félix. No ha sido esa comparación con esos jugadores que ya tienen una carrera y un recorrido. Pero, ¿qué características positivas le puede ver que hay similitudes de este jugador mexicano? Bueno, de ángulo lo saqué porque tengo una valiosísima plantilla para gestionar. Y entonces, también quería que Vega jugase para darle minutos. Fueron tres partidos en la misma semana y hay que gestionar a algunos jugadores que tienen más minutos. Y ese impacto que puede tener, no quiero lesiones, ya me llega la del niño. No quiero lesiones por exageración. Perdón, tengo necesidad mirando para la baja y tengo gente calificada para entrar. Entonces, alguno ya había hecho tres goles y estaba jugando bien también, pero... Él me ha dicho que quería marcar el cuarto, el cuarto. Pero bueno, pero hay que gestionar y esa es mi parte. Ellos piensan en uno, yo tengo que pensar en 25, 26. Esa es la parte difícil y buena de esto. Entonces, fue por eso. La otra pregunta era... ¿Era de Israí García? Ah, Violante, Violante. Bueno, Violante. A ver, Violante nos da... Por el tema de la regla, no, Violante juega por la regla. Violante nos da 60%, creo, 60% de los minutos. Es el que da menos. Víctor da más, Eber da más, Gabriel da más, Cleber da más. Si me he olvidado de alguno. Entonces, Violante juega porque entendió al final de algún tiempo que es necesario hacer para merecer jugar. Porque el talento está ahí. Y muchas veces, y hablas de jugadores, por ejemplo, John Félix tuvo el mismo camino. Pensaba, con sus 16 añitos, que el talento, de las cosas extraordinarias que hacía, eran suficientes para llegar al alto nivel. Entonces, tuvo que quedarse un mes en la grada, no siendo convocado, para percibir que el talento solamente no funciona, que hay que hacer otras cosas. Y así fue con Juan, y ese mes, sus padres y él, obviamente, lo agradecen. Entonces, el fútbol hoy es mucho más que el talento. Hay muchas más componentes importantes para el talento. Entonces, Violante percibió eso. Ya está algún tiempo en el club. Se estaba postergando esta afirmación. Se le ha dado la oportunidad. Hay muchos que se le da la oportunidad, no aprovechan. Violante está aprovechando. Aún le faltan algunas cosas para ser más contundente aún, porque un chico de esa edad necesita tener capacidad de aguantar 90 y muchos minutos. Y él aún no puede. Aún no puede así. A mejorar su posibilidad. Exacto. Entonces, hay que mejorar ese trabajo y después también algún trabajo defensivo, porque ofensivamente es lo que es un desequilibrador. En uno contra uno, ah, porque Violante solo juega bien con espacio. No es verdad. No es verdad. Violante juega bien por dentro, juega bien por fuera, con espacio, sin espacio. Entonces, está haciendo su camino. Yo estoy muy feliz por él, porque no te olvides de una cosa, y eso te digo de mi experiencia con las formativas. Por mucho que yo quiera, el presidente quiera, el director deportivo quiera, queramos que el jugador dé jugador. Si él no quiere, es imposible. Ni Mourinho, ni Guardiola. Si el jugador no quiere, es imposible. Entonces, el querer es escuchar, escuchar todos de diferentes áreas. Del área táctica o técnica, del psicólogo, del director, de las personas que le dicen, porque todos, todos nosotros queremos una cosa, el bien de Violante. Y decirle que tú tienes capacidad y condiciones para ser un muy buen jugador del club mexicano. Aprovecha la oportunidad, él está aprovechando, pero vamos despacito, su techo es alto y él va a mejorar aún más. Gracias, última pregunta, Jaime Barreto. Profe, rápidamente, nada más sus palabras. Luis Gabi Navarrete, de que es debut canterano en el Toluca, a ver si nos puede dar un poquito sus impresiones. Gabriel, es otro chico, es un chico internacional. Entonces, hay que aprovechar, percibir que Gallardo juega en su posición también. Y, por lo tanto, es un chico internacional y, obviamente, que los chicos internacionales nos abren un poquito más la atención sobre lo que es este tipo de jugadores que la selección mexicana está promocionando y aprovechando. Nuestra responsabilidad ahí aumenta cuando se trata de un jugador internacional, porque él es internacional por alguna cosa. Entonces, tenemos que tener una mirada más dirigida para ellos. Ellos van conquistando su espacio en la selección y ahora está empezando a conquistar su espacio aquí también. Es un chico, obviamente, con quien contamos. No estaba entrenando tanto con nosotros a unos tiempos atrás. Ahora sí, por el tema de la plantilla, porque está Villegas también. Y, otra vez, yo tengo que manejar todos estos jugadores y mantenerlos a un alto nivel. Todos, y no es fácil a los que no juegan. Entonces, él es un chico más que queremos desarrollar, aprovecharlo y, obviamente, que él siga dando continuidad en la selección. Y aprovecho para decir que hablo en esta gestión de los chicos que no entran. O, Rantia, Frankie, Ronald, Luis, el portero que fue operado a su rodilla. O sea, Iván, que hoy no entró. Yo, amigos, son gente que te bate a la puerta para jugar todos los días. Y trabajan como animales, en el buen sentido que yo hablo de animales. Trabajan muy serios, muy fuertes. Y eso nos da una convicción para que cuando los pongan, den buenas respuestas. Hoy fue el día de Anderson, que ya no jugaba algún tiempo. Y hay que gestionar todo esto. Pero ellos también quieren ser gestionados. Hoy va lo mismo. Ellos quieren ser gestionados. Ellos quieren hacer parte de un equipo que juega así, que quiere ganar, que quiere luchar por el título. Y nadie puede bajar las armas, armas entre comidas. Porque todos me dicen todos los días que están preparados para jugar. Gracias, profesor. Gracias. Sven Goran Eriksson y su cariño por el fútbol mexicano. La calidad del fútbol era de un nivel más alto. Una de las noticias más tristes del lunes 26 de agosto ha sido el fallecimiento de Sven Goran Eriksson, quien tuvo un paso por la selección mexicana entre 2008 y 2009. El estratega sueco siempre mencionó su cariño por el jugador azteca y el fútbol mexicano. Aquí te contamos los detalles. Desde hace un año había mencionado que estaba muy enfermo de cáncer y que resistirá mientras pueda. Una realidad es que en sus menciones comentó que a lo mucho le quedaba uno o dos años de vida. Incluso al darse a conocer la noticia, los clubes alrededor del mundo mostraron su empatía con el estratega sueco. Equipos como Liverpool lo invitaron a dirigir su partido de leyendas en el recinto de Anfield. El lunes 26 de agosto se dio a conocer la noticia del deceso del estratega. Fue dada a conocer por Bogus Tapsson, quien fuera su representante a lo largo de su carrera. Sven Goran Eriksson ha fallecido. Después de una larga enfermedad, murió durante esta mañana en casa rodeado de su familia. Sus dolientes más cercanos incluyen a su hija Lima, su hijo Johan, y su esposa Amana y su nieta Sky. La familia de Sven Goran Eriksson pide respeto, pues su deseo es poder afrontar su duelo de manera privada y no ser contactados, mencionó en el comunicado. Mediante redes sociales, clubes como Liverpool, Chelsea y Bayern Múnich, entre otros, han dado sus condolencias. Sven Goran Eriksson y su cariño por el jugador y el fútbol mexicano Sven Goran Eriksson fue uno de los estrategas con más renombre que han llegado a tomar las riendas del tri. Entre 2008 y 2009 estuvo dirigiendo a la selección mexicana, misma en la que estuvo al frente apenas por 13 partidos y fue parte del tortuoso proceso hacia la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Un saldo de 6 victorias, un empate y 6 derrotas. Sin embargo, los descalabros ante Jamaica, 2 ante Honduras y 1 frente a Estados Unidos determinaron su temprana salida. Una realidad es que su gestión no fue la esperada, debido a que se tenía la ilusión de crear un equipo de ensueño, debido a que el estratega había logrado ser campeón en ligas como Inglaterra, Portugal e Italia. A pesar de ello, el entrenador sueco siempre recordó su paso por el fútbol mexicano con cariño. La calidad del fútbol era de un nivel más alto del que esperaba y el interés por el juego era enorme. Todo el tiempo la gente hablaba de fútbol, comentó el estratega en su autobiografía titulada Esben, mi historia. De igual modo, una de sus menciones fue que siempre tuvo enemigos dentro de México, debido a que cuestionaban sus decisiones. Tuve enemigos en el fútbol mexicano desde el primer día hasta el último, fue absurdo. Yo no podía reportarle a personas distintas y todos ellos tenían intereses distintos. Siempre había sido claro que quería reportarle a una sola persona, pero así no son las cosas en México. Ahí era importante hacer alianzas con la gente colocada en los puestos más importantes del negocio del fútbol, ya que eso ayudaría a que la selección ganara partidos, culminó. Por otro lado, lista la primera convocatoria del Vasco Aguirre, ¿por qué no vuelven las vacas sagradas a la selección mexicana? Javier Vasco Aguirre ha dado a conocer su primera lista de convocados en la selección mexicana. El estratega mexicano ha incluido varias caras nuevas y ha dejado fuera las vacas sagradas del combinado nacional de cara a sus duelos ante Nueva Zelanda y Canadá. Aquí te contamos los detalles. México ha comenzado una nueva gestión de la mano de Javier. Debido a que Jaime Lozano no logró tener los resultados esperados. Una realidad es que se tenía una gran expectativa en la Copa América 2024 debido a que era el regreso del equipo al torneo desde 2015. Tras ganarle a Jamaica, la expectativa se acrecentó. Aunque el descalabro ante Venezuela dejó una situación crítica para los dirigidos por Jaime Lozano. No se pudo romper la paridad ante Ecuador, misma que los dejó fuera para acceder a los cuartos de final. Ante dicha situación, se optó por dar la confianza a Javier Vasco Aguirre para un tercer proceso, mismo que se espera sea fructífero de cara a la Copa del Mundo 2026. Un aliciente es que ha dejado de lado a las vacas sagradas del combinado, mismo que ha comenzado a darse desde la primera convocatoria. La primera convocatoria de Javier Vasco Aguirre con la selección mexicana. Porteros, Luis Malagón, América, Raúl Rangel.